...de aprendizaje en todo este proceso, vivirlas, compartirlas y más que todo saber lo que uno siente cuando está en el bullying y saber que apoya por completo uno con el otro. Entonces, estamos entrenando duro para obtener buenos objetivos, buenos resultados en las siguientes competencias. Estoy listo, Marina. Bien, estuve revisando información que obtuvieron la clasificación a Lima 2019 el año pasado, por el mes de noviembre, en el Campeonato de las Américas en Guadalajara. Cuéntanos cómo fue este evento, cuál fue la experiencia en la cual clasificaron en equipo de tiro deportivo para los Juegos Panamericanos que se van a agarrar entre el mes de julio y agosto de este año. Sí, fue una... bueno, realmente fui con la expectativa, mal de mi parte, pero fui con la expectativa de lograr lo que había logrado antes en esa competencia. Me presioné mucho, pero después del primer día de competencia dije, bueno, ¿para qué presionarte tanto? Por lo tanto, vinimos a hacer lo que uno sabe hacer, disparar, darle al centro y disfrutarlo. Muy pocos a veces nos llenamos de estrés y muy poco disfrutamos de lo que hacemos. Y vivirlo, más bien, a veces nos envoltamos en lo negativo. Entonces, esta competencia quise vivirla y fue divertido. Compartí en las competencias mixtas junto a mi compañera de autoimpera. Fue increíble porque por primera vez había roto mi récord personal en las cuerdas de tiro. Y estaba segunda a nivel América, junto a hombres y mujeres, con una muy buena puntuación, lo cual nos ayudó mucho para entrar a la final. Y en la final estaba determinada a obtener una medalla de sí o sí y no dejar ir la oportunidad. Se damos medalla de bronce y fue gratificante porque de esas cosas nos aprendimos.